Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotarios y hoy tenemos uno que ustedes estuvieron pidiendo mucho Uno de los últimos videos más vistos en el canal del escorpión dorado Fue el volante con toda la familia de revés ¿Cómo demonios subía toda la familia de revés al volante? ¿Y qué pasó antes, durante y después? Ahí les va toda la verdad Alex Montiel, mejor conocido como el escorpión dorado Subió a toda la familia de revés Subió a toda la familia de revés Y no creerás lo que dijeron Ay, ya, me estoy volviendo cliente, ¿no? De la réplica Saludos a todos los sitios y noticieros del mundo que retoman estas entrevistas y demás Está chistoso, está padre, está cool ¿Sabes qué pasa? Algo curioso Que en las alfombres rojas nunca me entrevistan Qué chistoso, ¿no? No me hace falta, pero es muy chistoso como retoman todo Y cuando me ven, no me preguntan nada Y les da miedo Lo que quiero decirles es lo que pasó en este video Que la neta es que me encantó Y aparte, la forma en que se dio fue como súper rápido Yo estaba haciendo unas entrevistas en Los Ángeles En una película que se llama Jojo Rabbit Fui a entrevistar al director de Thor y de la película Like a Waikiki Y yo ya había hecho mis entrevistas Pero me quedé varios días para estar ahí con mi familia Y cuando fuimos a un mall, mi esposa, mis hijos y yo De repente, casual, me encuentro a otros amigos periodistas Y entonces me saludan, que ellos venían a otro evento Me saludan y me dicen ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Bien, tú, bien Ah, ¿veniste a lo de Derbez? ¿Lo de Derbez qué, güey? Sí, hubo unas entrevistas Estas entrevistas como que se hacen para los periodistas, ¿no? Sí, hubo unas entrevistas y están muy divertidos Están como ahí molestándose entre todos Están muy chistosos Ah, qué cagado No, no sabía, güey Yo vine a otra cosa Yo vine a tal película Vale, qué chido X quedó ahí Pero dije, a ver Todavía me quedan varios días aquí en Los Ángeles Entonces, si están aquí todos Si están como disponibles Estaría bien chido hacerlo Ya habíamos platicado alguna vez en fiestas Alguna vez que fuimos a una fiesta Y platiqué con Alessandra Que estaba diciendo Estaría padre hacer Scorpion al Volante contigo Alessandra, no sé qué Y había quedado ahí la semillita Cuando hice, por ejemplo, Scorpion al Volante con Badir La idea primera era subir a José Eduardo y a Badir juntos Pero por circunstancias, por agendas y demás Dije, si no, nunca lo voy a hacer Y grabé con Badir ahí en Los Ángeles Y entonces, se quedó ahí la semillita de subir a José Eduardo Los otros, pues, ya había hecho videos con Eugenio y con Aislin Ya había hecho otras veces Scorpion al Volante Entonces, y parte de lo que estoy tratando Sobre todo en este último año Es hacer de repente como paquetes Como para que no se repitan a sí mismos Hacer Scorpion al Volante con combinaciones, ¿no? Ya había grabado un video con Luisito Y un video con mi hermano Separados, cada quien el suyo, en individual Pero ahora salió el plan Y los volví a subir Pero no a ellos solitos Sino a todos juntos, a todo el crew Estamos haciendo la reunión del crew Y de los corridos del crew Scorpion es perrejo Vamos a decirle los batres ¡Hola! ¡Hoy! Ya había grabado con Franco Escamilla Y después en un momento dije Bueno, vamos a hacerlo Pero con todo el Diablo Squad Y entonces ya se subió a Franco Fue la oportunidad de antes de ser maestro de fisiculturismo Entonces dije No la estoy moviendo mucho Me metí a lo que es la... Ah, ese fue el chiste, ¿verdad? La comedia, ¿no? ¡Es la competición! Y ahora salió esto de Eugenio, Aislin y Vadir Que ya los había subido Pero nunca los había subido juntos Y además metiendo a José Eduardo y a Alessandra Para no hacerles el cuento largo Todos los planes que yo tuviera Pues valía madre si ellos no podían, ¿no? Entonces, el punto es que le hablo a Eugenio Y le digo Oye Eugenio, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, me acaban de decir Que andan haciendo cosas por acá Y que están todos juntos ¿Cómo ves si hacemos un escorpión al volante Todos juntos? Yo sé que ya se han subido algunos Pero pues estaría buenísimo ahí Con el pretexto que tienen con la serie y demás Pues que lo armemos Y a Eugenio, güey, me encanta la idea Vamos a hacerlo, claro que sí Y ya me he pasado con la gente de logística Y que le organiza ahí toda la vida De las actividades Que tiene una trasera Ese fin de semana tenía conducción de unos premios Y tenía prensa de una película Prensa de esto Estaba muy cañón Entonces, ya lo coordiné con Clau Y me dicen primero Oye, sí lo podemos hacer Lo podremos hacer lunes Pero puros hombres Primero me sentí mal, ¿no? Me sentí como discriminado Dije, ay, qué mala onda Alessandra y Aiz Que no quieren hacer video conmigo Pero bueno, está chistoso Puros hombres, está chistoso Los dos hijos de Eugenio Eugenio y Mauricio Está bien, vamos a hacerlo Es un buen video de todos modos Y de repente me dicen No, no, no Parece que sí estamos consiguiendo Que vayan todos Y entonces así Me hablaron Y me fueron como Cambiando cositas Detalles Conforme iban pasando Los días y las horas Pero lo que no cambiaba Es que íbamos a grabar El punto es que ya llego Ah, para esto Yo iba sin gente, ¿no? Yo iba solito Y ya me ha aventado El escorpión al volante ¿Cuándo me lo aventé? Me lo aventé solo con Jaime, ¿no? Con Jaime Camil Y con Kaeli Con Kaeli y con Jaime Me aventé la puntada De aventarme el escorpión Al volante solo Pero Les estoy hablando Que con Jaime Uno Y con Kaeli Uno O sea, me tenía que encargar De mi audio Y el del invitado Y montar un par de cámaras Y ya Pero aquí eran Cinco o seis personas Las que nos íbamos a subir Al volante Si no es que siete Inclusive Y entonces ya le hablo al George Y digo Uy, vente Y así El George maratónico ¿A qué hora saliste? Siete de la mañana Sale su vuelo el lunes Y se regresa A la medianoche Del mismo lunes El punto es que le digo Vente, güey Porque son un chingo Necesitamos Necesito por lo menos Que me ayudes A ver lo de los audios Y armar entre todos, ¿no? Y uno de los carros Que más me gusta Es el Tesla Últimamente Y entonces con el pretexto Le dije a mi esposa Tengo que rentar un carro De modo de rentar uno Así chiquito Y así todo Ay, no No Y ya cuando vio Que el cual lo renté Vale, hizo mucha gracia Miren nada más Es 2019 Estamos probando El Tesla X Pero está padre, güey Me encanta el Tesla Y entonces ya llegamos Nos quedamos de ver En el hotel Donde estaban haciendo Las entrevistas Los derbeceses Y ya llego con Eugenio Y ya los saludo Estaban terminando De hacer unas cosas Y los saludamos Me despido Y para esto Unas horas antes Me hablan Y me dicen Oye, que sí O sea, se van a subir Los hombres Y que sí se va a subir Alessandra Y dije Pues por mí Buenísimo, ¿no? Está más chido Qué bien, güey Pues entre más mejor, ¿no? Oye, ya sacó Este canal De YouTube también Hola, pero está buenísimo Que no me da más De qué hablar, etcétera El punto es que ya estoy ahí Saluda a Alessandra Que es lindísima Le digo, la he topado Un par de eventos En un aeropuerto también Y siempre es súper, súper linda Y entonces Ya la saludo Y todo Y de repente Me ve Mauricio También es un pan de Dios Mauricio ¿Cómo estás, mago? Al que nunca había visto En mi vida Era José Eduardo Lo había visto Lo había visto en el cumpleaños De Vadir Pero no nos presentaron Como que él está en su rollo Y bueno, amigo Y hasta ese momento Lo vi Y súper buen pedo, güey Nos saludamos Bueno, a mí me cayó muy bien Espero que yo también Este me cayó chido Y estábamos ahí Como nada más Están como terminando Sus actividades Yo por lo menos No vi a Aitana No estaba Aitana La hija de Alessandra Y de La hija de Alessandra Y Eugenio Pero Kailani Sí estaba La pequeña La bebita De Mauricio Y ya Está hermosa, güey Es lindísima, sí La neta Se parece personaje de caricatura Es güerita Ojo azul Enorme Así como de mentiras Como que le pusieron una pila Muy bonita Y ahí estaban cuidándola Y de repente veo Que como papá Luchón Mauricio Se sube la pañalera Y agarra a su nena Y entonces Puta O sea, se me está yendo ¿Dónde vas? O sea Ya me habían dicho Que no iba a ir Ais Y que no iba a estar Alessandra Y después me dijeron Que sí iba a estar Alessandra Y ahora me dice Que se va a Ais Entonces me la cambiaron O cómo va a estar Alessandra Mau se despide de mí Bueno, nos vemos A la que guste Bueno, bye Oye, pero qué va a pasar Y Eugenio No, no, se va a subir a Aislin Ah, se va a subir tu hija Sí, sí, sí Porque se salieron Ah, esta Aislin Fue a acompañar a Mauricio Entonces yo dije Los dos ya se fueron Y aparte tenían a su niña Los otros dos no tenían a su niña Ellos sí Entonces dije Ya valió Oye, este Yo nada más como Por no dejar a Eugenio Oye, ya se fue Ya no va a estar Ais No, no, sí, sí, sí Ya, no, que nada más va a dejar Ah, ok Ah, o sea Entonces lo que va a hacer es Los tres hijos grandes de Eugenio Y Alessandra y Eugenio Ah, bueno Güey, está bien El orden de los factores No alteró el producto El punto es que estuvo bueno Ya se fue de papá luchón Mauricio Nos subimos todos al Tesla El Tesla está bien chido Tecnológicamente es una fregonería Y hay dos tipos, digamos Hay tres, pero dos tipos Un par de modelos Que son un carro normal Carro compacto Y una camioneta Yo renté la camioneta Pero la camioneta Pues casi no tiene cajuela Y tiene tres filas de asientos Pero cada fila de dos asientos nada más Y el de atrás es de mentiras, ¿no? Es una banquita Más bien como una extensión de la cajuela, ¿no? No caben los pies Y para muestra, un botón Che, madre Te estás tragando mi pie Perdón ¿Quién te está tragando? ¿Te está tragando tu pie el escorpioncito este? Sí, sí, sí Se sentó y pero Llegó hasta Punto G Mi querido George Se tragó el pie de José Eduardo Si a alguien no le quedó claro Sí, este Ya habíamos dicho Hablé con George Oye, George Te vas a tener que ir en el piso, güey Sí, sí, no hay problema Aquí, este Vas como a 360 Y sacas la cosa de la calle O lo que se necesite Ahora le va Pero también ese espacio está súper reducido Entonces se sentó en el pie de José Eduardo Y nada más escuchó Ya, pues todo el mundo lo agarraba de broma Es muy chistoso Son familia, güey Se llevan muy bien entre ellos Y ya viéndolo yo en perspectiva Y yo fuera de personaje Se los puedo decir Cada uno de ellos Triplica o me cuadriplica La experiencia que yo pueda tener En cámara Interactuando Y hablando con los medios O hablando hacia el público No sé si me explico O sea, la carrera de cada uno de ellos Está hiper cañona Su historia de vida En el mundo del espectáculo Está brutal Cada uno es una estrella Y es bien padre el reto, ¿no? Finalmente ya me conocen Eso es me ayuda cañón Me conocen perfecto Saben cómo es el personaje Les cae bien el personaje Lo aceptan Y le entran al juego Porque va para los dos lados, ¿no? Ellos son llevados conmigo Yo soy llevado con ellos Y luego entre ellos También se echaban candela Entonces estaba muy chistoso Porque los disparos Iban así, güey Parecía una guerra ahí Sin cuartel Todos contra todos Una campal bien chida Ahora resulta que ya eres youtuber Ahora resulta Es que no me alcanza Con lo que me da Derbez Para echar relajo Y para hablar Sobre sus proyectos En individual Sobre sus escándalos Sobre la serie que hicieron ¿Cuál es la mamá De tus hijos favoritos? Ándale, ándale Yo traté Mi reto como conductor Es tratar de repartir la bola De repartir la palabra Para que no sea uno más el que hable Y otro más el que quede ignorado Si no, pues yo trataba de irle repartiendo a cada uno Le sacaba cositas Es que ya Si sabías que Tu hijo putativo Hace pornografía No Es que creo que acabe de salir esa madre No soy yo No soy yo Para que sepan Luego hemos interactuado Sacaba unos chistes Estaba muy chistosa la dinámica Y aparte yo presionado Sumamente presionado Porque una grabación normal Para mí Es de una hora Ya se los he compartido Otras ocasiones Un escorpión volante Grabo una hora más o menos Minutos más Minutos menos Y hago como un recorrido Y entonces de ahí saco el mejor material Pero aquí me dijeron Pues obviamente eso no lo tenían contemplado Ellos me dieron su tiempo Literalmente Un tiempo extra Que no estaba contemplado Que no lo tenían en la agenda Y dijeron todos Si, literalmente Los demás ya se iban a ir a sus casas Pero Eugenio por ejemplo Ya se tenía que ir a otro compromiso Entonces me dio su hora de comida Entonces Todo el mundo sacrificando Un poco de su tiempo Para poder ser parte de esto Y así fue Nos dijeron Tienes 20 minutos ¿Cuánto tiempo te tarda? ¿Cuánto tiempo necesitas? Pues una hora Ok, tienes 20 minutos Porque tenemos que irnos a tal Tanto Güey Está bien güey Con lo que me den Trabajo Y entonces Le era la presión De estar repartiendo la bola Equitativamente Pero al mismo tiempo De abarcar la mayor cantidad de temas Para que no se pasara ninguno Para que estuviera Bueno Cada uno es un universo propio Aislin ¿Qué es lo más fuerte Que le has dado a tu papá? Híjole Fíjate que yo Soy una gran hija ejemplar Me porto extremadamente bien ¿Sigues demandando a las marcas A los patrocinadores? Cada uno tiene sus proyectos Sus triunfos Sus fracasos Etcétera, etcétera Entonces trataba allí Como de abarcar Todo Y O sea Es una presión padre Pero es una presión Así Estar pensando al mismo tiempo Y ahora qué sigue Ahora le voy a decir Ya me dijo esto Me voy a ir para acá Y entonces El que no está hablando mucho Es fulanito Entonces le voy a dar la palabra Y ahora voy con fulanito Si supieran todo lo que pasa Por mi mente En esos minutos Es una cosa Una revolución Y una granizada creativa Que trato de darle orden Para que Se pueda recantar Y el resultado final Les guste Sácale sus trapitos al sol Escorpión Sí, sácamelo Más Pero qué bueno Qué bueno que Digo Por lo menos que Intentó lo de su gira Del desempleo 2 ¿No? Espero que no se hayan fijado O que no lo hayan notado Tan al 100% Desde hace algunos meses Ya no estoy poniendo Ninguna canción En el escorpión al volante En YouTube Porque YouTube Te desmonetiza Bueno, le da el poder A las disqueras Para que te roben tu contenido Y te roben Lo que genera de dinero Tus videos Si subes 30 segundos De un video De 15 minutos Esos 30 segundos Le dan derecho A esas personas Que se roben Todo el dinero Que pudiera generar tu video Es una fregadera Entonces lo que estoy haciendo Es pasar Síganme en el Instagram Por favor Porque ahí En el Instagram De escorpión Sobre todo En el mío también Lo pueden ver Hay material exclusivo Por ejemplo Las canciones Cantamos Nos echamos una rola De Vadir Y una rola De Alessandra Todos cantando Todos apoyándonos Eso es lo que me gusta De la familia Derbez A pesar del bullying Por ahí dijeron Este video Se debió de haber llamado Todos contra Eugenio Yo les di educación Es lo que les di Ajá Mira donde quedamos Yo me acuerdo Que la educación Me la dio mi madre Pues porque Es el papá Y es el que El que todo el mundo Puede estarlo Es que Es tan bonachón Que de repente Todo el mundo Se mancha con él Más que con cualquier otro ¿Cuál es tu Ex esposa favorita Eugenio? Oye Nunca no di la fruta De eso Eso está muy bueno Por si tan solo Se hubiera casado ¿No? Cada cosa que decían Se la remataban Y le echaban carrilla Este Vadir Esta Vadir Está muy cagado Como se lleva con Ice Yo me arrepiento Scorpion Lo confieso El peor viaje de mi vida ¿Por qué? Porque mamá No se la dio Y Ice le aguanta Muchas wey Le aguanta muchas Muy fuertes También En redes sociales A cada rato Como se están molestando Siempre jugando Y siempre como hermanos El bullying de hermanos Siempre es bien bonito ¿No? Yo que les puedo decir Pero dentro de toda Esta carrilla Dentro de todo Este bullying ¿Qué se hacen? Siempre están echando Porras entre ellos Siempre se están apoyando En redes sociales Obviamente Son familia wey Tienen que estar Se apoyando Fuera de lo que Tú puedas opinar O de lo que un hater Puede opinar Acerca de la carrera De cada uno de ellos Pues si tienen que vivir Con estigmas tontos De la sociedad Del hecho de ser Televisos ¿No? O el hecho de Ser hijos de Eugenio Y a Eugenio le pasaba Lo mismo Su mamá era Ustedes porque ya no les tocó Pero su mamá era una estrellota Y decían Ah sí El hijo de Silvia Silvia tan buena actriz Y mira lo que salió Y mira lo que salió Eugenio Cuando lo menospreciaban Por hacer comedia ¿No? Por estar ahí Alguna vez estuvo ¿Cómo le pongo? No quiero decir Voy a decir Sobrecargo De Chabelo Igual le matas Hoy es una superestrella Y está muy cañón Eugenio Y ahora Pues es parte de un proceso Pero Aislin Aislin es preciosa Actúa cabrón José Eduardo Es simpaticísimo Es buen conductor Está preparando un stand up Está bien chido Vadir trabaja cabrón El güey es super sano No fuma No toma Es muy disciplinado Pues güey La carrera que tiene Vadir Está muy cañona Pues güey Desde que tenía 7 años Está actuando y cantando Nadie puede ser malo No importa que apellides como sea Pero en tanto tiempo Pues güey Ya sabes algo Alessandra Pues qué podemos decir Alguien me dijo ¿Quién es esa? La esposa de Derbez Pues así Pero Alessandra Rosaldo Güey Es de sentidos opuestos Y es una de las estrellas pop Más cañonas que han existido En la música mexicana Güey Entonces Muchísimos éxitos también El punto es que Está el talento de todo el mundo Y existe una admiración Entre ellos mutua Y además pues se dan el permiso De molestarse y jugar con todo esto Fue bien chido convivir Con toda la familia completa Por unos cuantos minutos Por lo menos Y el resultado ahí está Ya tiene más de 3 millones de visitas Ahorita Y contando Espero que les haya gustado Díganme por favor ¿Cuál de los Derbez es tu favorito? ¿Cuál te cae más bien? ¿Y cuál no te cae tan bien? Que digamos Por favor coméntalo acá abajo Y dime la parte Que más te haya gustado De todo el video Espero que les haya gustado Este anecdotario Si quieres saber otro Ya sabes que puedes hacer Las sugerencias Acá abajo En la cajita de comentarios Dime que otro anecdotario Te gustaría escuchar Yo soy Alex Montiel Pásenlo chido Suscríbanse Compártanle este video Por el mundo Pónganle like Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 Chau